qué tal sean bienvenidos a the power of noobs mi nombre es batonsai y me parece que ahora sí estamos en el último capítulo de donde estar ya estoy en el mundo 5 y acabo de encontrar las piezas y el portal para irme no más empezamos a que empiece la partida realmente complicado encontrar toda la noche pero no hay tantos enemigos como el de las arañas ese estuvo feísimo vamos a poner todo también era un mapa así este completito caja la papa esta madre pero me falta la no quiero llevar no 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 quiero llevar la comida la curación la antorcha y esto vamos a activar y vamos continuar vamos a ver qué destino les dé para este pequeño invasor y va a hablar pero ya no ya empezó el juego ya que mate epílogo creo que aquí no hay para dónde ir vamos a curarnos 37 40 de cordura no mires atrás y no me desatrás corre qué es eso no hay para dónde ir a ver un casquito de minero es un casquito que está sí o qué aquí también siempre es de noche Pero como voy para allí Oh, no puedo ver nada del mapa ¿Pero esto qué es? Esa música está chévere Oh, no puedo ver Hay muchas partes del mapa que aparentemente son inaccesibles ¿Qué? Wow Esto es el final del camino, tienes escapatoria O sea, que vaya donde vaya Voy a llegar ahí Voy a llegar aquí Creo que olvidé algo Nunca había jugado el modo aventura Así que discúlpenme si lo estoy tardando demasiado Pero Se ve muy interesante esto Ah, sí, se me había olvidado esta madre Se activé la patata esa y Y me llevó de todos modos ahí Nunca jugué el modo aventura Sobre todo porque sé que es dificilísimo de pasar No pongo esta madre ahí No pongo esta madre ahí No pongo esta madre ahí No pongo esto O tal vez Se han cansado de mi Que tardaron bastante tiempo Te mostraran cosas horribles y hermosas Te cambiara como hizo conmigo Es mejor no resistirse No había mucho por aquí cuando llegué Solo polvo y el vacío He aprendido tanto desde entonces Pero incluso un race No alcancé a leer todo No puedes cambiar las reglas del juego Es que quieren ellos solo miran A menos que te acerques demasiado entonces Bueno, hay una razón por la que estoy Tan elegante Bueno, el tiempo se mueve diferente que aquí Vamos, quédate un rato Haz mis compañía O mete la llave en la caja de tu decisión De cualquier manera estás atrasando lo inevitable La realidad es así algunas veces Creo que he dicho suficiente No lo puedo atacar ¡Hostia! Me destruyó el arma Creo que no puedo hacer nada más que poner esto No, 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 no mames O sea que así termina el pinche juego Fin Y así el ciclo continúa Jamás Sin escaparás Quizás él también te cansará de este maldito lugar Y usará sus nuevos poderes para atentar a los incautos Los seres misteriosos Los seres misteriosos que controlan este lugar todavía están al acecho En las sombras Y los nuevos desafíos pronto serán revelados Hasta entonces El equipo de donde estar Por la ciencia ¡Joder! ¡Qué juego tan macabro! Y luego dicen que estos juegos no espantan a nadie Nada más ¿Qué? ¿Por qué estoy jugando con ese mondojo? ¿Dónde está Sim? Bueno, lo liberaron Joder, bueno, pues así termina el modo aventura Muchas gracias por verme Esto es The Power of Noobs Vamos a ver qué pasa Una fría recepción Simple y sencillamente vuelve a empezar Pero ¿What? Claro, Maxwell no se puede hablar a sí mismo, ¿verdad? ¡Joder! Tiene un libro Una espada Este tonto está armado hasta los dientes Muchas gracias por verme Suscríbanse Denle like Luego les dejaré Tal vez en este video Les dejaré un link De donde descargar este juego Pero lo pueden encontrar muy fácil En Steam Y creo que es todo por el momento Espero que les haya gustado esta serie Y espero traer otra muy pronto ¿Vale? Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Un saludo Que tengan un bonito fin de semana Un bonito día Depende de cuando lo estés viendo Nos vemos Bye